Bueno, buenas tardes, muchas gracias por venir a esta presentación. Quisiera primeramente presentarme, soy Alberto Santos, directora editorial de Alberto Santos Editor y de Imágica Ediciones, y bueno, es un placer estar aquí en esta FNAF que no conocía, y bueno, por supuesto, primeramente quisiera dar las gracias a Marta, de comunicación de la FNAF, por haber proporcionado este escenario, para presentar este estupendo libro de Franceses. Y además quisiera comentar que la FNAF siempre ha sido uno de nuestros mejores clientes, desde siempre, desde que comenzamos la labor editorial, hace 13 años, tanto para nuestro sello Alberto Santos Editor, como para Imágica Ediciones. Y nada, darle las gracias a la FNAF y a todo el equipo que trabaja, estoy seguro, con esfuerzo día a día. Antes de nada, antes de pasar a Franceses, que es realmente el auténtico protagonista de la tarde, quisiera comentar muy brevemente qué es Alberto Santos Editor y cómo comienza. Comenzamos hace 13 años, en 1994, y éramos tres aficionados al cómic, al cine fantástico y a la ciencia ficción. Carlos García Aranda, Patricia Forde y yo mismo, el que les habla, ¿no? Y que vengo en representación de ellos y de toda la gente que hace posible Alberto Santos Editor. Entonces, estos tres aficionados se unieron para publicar aquellos libros que no encontrábamos en las librerías. Volúmenes ilustrados donde recoger todas nuestras ideas e ilusiones. Ya digo, esto fue hace 13 años. Desde entonces, Alberto Santos Editor ha sido realmente pionero en la edición de guías ilustradas en nuestro país, ¿no? Porque para nosotros el libro, el contenido es lo básico si no existiría el libro, pero la imagen, el objeto en sí mismo del libro hace que el libro sea cada uno de ellos especial, ¿no? Por un diseño, un estilo determinado. También, siguiendo con nuestra pequeña historia, hace 10 años, en 1997, creamos una colección en la editorial que se llamaba Clásicómica. Y en esta colección pretendimos narrar las andanzas de los mutantes X, de los X-Men, que todos conoceréis. Y esta idea, este gran proyecto se convirtió en un monumental trabajo, ¿no? Que tardamos años y años para haberlo publicado. Y al final se llamó Clonología X y se extendió durante cuatro volúmenes, ¿no? Y he de decir que ya se ha quedado anticuado, me refiero en cuanto a la proyección del futuro. Están los orígenes, pero incluso el personaje de Lobendo ya no tiene el origen que tenía en aquel volumen, ¿no? Por supuesto. Un año después, en 1998, sacamos a la calle nuestro primer libro de Spiderman, que quisiera enseñarlo, imagino que lo conoceréis. Es Spiderman, biografía no autorizada, escrito por Fueron Clemente, que entonces comenzaba como escritor colaborando en diferentes medios. Entonces, bueno, realmente nosotros le brindamos la posibilidad de poder escribir un libro. Y la verdad que, bueno, pues fue un libro que gustó mucho y tuvo mucho éxito. Y este libro realmente pretende narrar la evolución de la editorial que creó Spiderman, ¿no? Cómo comenzó, cómo continuó y qué sucedió después, ¿no? Yo diría como anécdota, por ejemplo, una cosa que en ese momento fue como muy comentada, ¿no? La cubierta que está hecha por Carlos Díaz, si se ve, es el primer Spiderman que tiene atributos visibles, ¿no? Siempre en los cómics vemos a Spiderman y a todas las chicas superhenos, así como muy planas ellas y ellos, ¿no? Bueno, el dibujante se atrevió y dijo, ¿por qué no? Y yo lo que pienso, soy el editor, ¿por qué no? Cerca de diez años después, estamos hoy aquí y la verdad que quisiera agradecer a Francesc su trabajo y la verdad que hemos tenido suerte de volver a encontrarle, para retomar realmente estos libros que los hacíamos en aquellos años, luego la línea editorial fue cambiando, fue de roteros, ¿no? Y realmente en estos últimos, en el año pasado y este, hemos vuelto a retomar este estilo de libros. Como veis, un diseño acorde, libros ilustrados, y bueno, hay veces que uno tiene encuentros, entonces agradezco a Francesc que de pronto comenzara con ese proyecto y que apareciera ofreciéndonos, ¿no? Para que pudiéramos verlo ahora mismo ya hecho, ¿no? Y yo diría que Francesc realmente dará mucho que hablar en los próximos años de su primer libro, pero os aseguro que no será el último, ¿no? Ya le comentaba que bueno, que ya podía empezar a preparar el segundo volumen, porque hay que empezar a hablar del último de Spiderman, por supuesto. Y yo diría que es un auténtico, hablaba de los atributos de Spiderman, yo diría que es un autor con verdaderos atributos, no para ello, ¿no? Para finalizar, quisiera además dar las gracias a Pedro Delgado, que está con nosotros, que luego después de Francesc comentará algunas cosas como hizo la cubierta y lo que desee. La verdad que ha hecho una gran labor como dibujante de la cubierta, y es un dibujante excelente, que por supuesto destaca también como Francesc en el futuro. Y a la vez, también quisiera dar las gracias a Guillermo Ariete, que está entre el público y que dio el color, animó al personaje, y bueno, la verdad que muchas gracias a Guillermo por tu labor. Y luego también hay dos personas que no están aquí, pero quisiera agradecer. Y es Eugenio de Salazar y Julián Clemente, que realmente han sido compañeros en nuestra andadura editorial, ¿no? Bueno, como decía, Julián Clemente fue el autor de Liberación Autorizada, de este libro que publicamos hace nueve años, y Eugenio de Salazar también nos hizo un gran libro sobre los vengadores. Y además ha hecho una labor minuciosa en este libro, en el libro de Francesc, haciendo las últimas correcciones. Y yo además estaba comentando como anécdota en la entrada que, bueno, yo cuando recibí las correcciones de Francesc pensaba que no, que no era posible que hubiera más. Pues había más, ¿no? Eugenio de Salazar de pronto vino con una cartera de correcciones que hace que el libro sea ya absolutamente perfecto, ¿no? Es la idea, ¿no? Entonces hacemos libros, somos aficionados o éramos aficionados, y hacemos libros para aficionados, para amantes de este tipo de géneros, ¿no? Del cómic completamente. Y luego, y nada más, para acabar quisiera que todo el mundo diera un aplauso a Francesc que realmente es protagonista de la cara. Bueno, yo empecé a coleccionar Tom hace muchos años, desde muy pequeño, y hacia los católogos cuando me tenía el instituto, en el que era presente, me enseñó el universo Marvel, me enseñó lo que podía aportar esos cómics a mi afición. Entonces, empecé a coleccionar Spiderman a esa edad, y lo llevo haciendo hasta ahora, prácticamente sin interrupción. Entonces, cuando empecé a coleccionar en serio me di cuenta de que faltaba mucha información sobre Spiderman, era muy difícil conseguirla. Puedes conseguir información a través de Internet, pero casi siempre Internet en inglés, y muy escaso. Entonces, hablé con un concorrentemente, Francisco Calderón, que tenía la idea de sacar este libro. Francisco Calderón era un libro muy parecido de Conan, que explicaba la vida del personaje cuando él lo hacía. Y tenía pensado hacer lo mismo sobre Spiderman. Yo le dije que quería participar, y Francisco me dijo que, como no tenía tiempo, quería que lo hiciera allí. Entonces, después me lo usó la obra, hice unos capítulos de pruebas, los pasé a Alberto Santos, el cual decidió aceptar mi rey. Pero antes hablamos del libro, quisiera hablar un poquito sobre la historia del personaje. Gracias. 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 Gracias.